Salud amigos, tripulantes de nuestra querida contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y estos acontecimientos no hacen más que subrayar lo que veníamos diciendo y que ahora parece un lugar común, cambiar a la sana, entre comillas, convivencia entre las potencias a lo que parece ser una descarada actitud, ya es un lugar común decirlo, que recuerda a la Guerra Fría. Pero los tonos cambiaron en las últimas 24 horas y esto lo van a ver reflejado incluso en el tema de si hay o no tropas rusas en la península de Crimea, Mar Negro. Vean la distancia de Moscú, vean lo que significa Ucrania aquí y recordemos una vez más que cuando la Guerra Fría, esto llegaba hasta la mitad de Berlín. La OTAN sigue mostrando músculo, la Federación Rusa con Vladimir Putin al frente no ha cedido un palmo de sus posiciones y las defiende. Y veremos lo que ha ocurrido en los últimos encuentros en las instancias internacionales porque aquí se está jugando al extremo, por ejemplo, decirles, bueno señores, viene Lavrov y le dice al Secretario de Estado de los Estados Unidos, bueno señores, si ustedes dicen e insisten en que tenemos tropas rusas en Crimea, ¿por qué canales suyos, le faltó decir que en vez de hacer periodismo hacen la propaganda de guerra que ustedes necesitan, ¿por qué canales suyos no muestran nuestras tropas en Crimea? No hubo mucha respuesta sobre eso, pero se lo dijo en público, trascendió. Bueno, muestren nuestras tropas, tenemos tropas rusas en Crimea, muéstrenlas, díganle a CNN que las muestren. Ahora, esto también nos recuerda que allá en 1853-54 las grandes potencias occidentales se enfrentaron a los Zares, precisamente en la península de Crimea, en el Mar Negro. Y ahí hay bases importantísimas que representan la geopolítica y la mano militar de Moscú. La cosa se está manejando ahora en planos de declaraciones y jugadas de ajedrez y de inteligencia, pero no es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Y los acontecimientos en pleno desarrollo nos demuestran que en todas las áreas de roce hay manifestaciones de fuerza. Decía Kerry, ¿por qué CNN no muestra a las tropas rusas en Ucrania? Putin, Vladimir Putin, prepara a Rusia para una larga confrontación con Occidente, según algunos analistas. Y Putin ha dicho, ¿algunos países les gustaría ver a Rusia desmantelada como desmantelaron a Yugoslavia? Más claro. Y esto que estamos viendo es Chechenia-Grosny. Un enfrentamiento con rebeldes en Chechenia deja nueve combatientes muertos y diez policías, además. Mientras tanto, Kerry, pongamos esto en su lugar. Al menos, como les decía, nueve combatientes rebeldes y diez policías... Esto hay que poner las cosas en orden y con... Tienda la situación en el teatro de operaciones. No es cuestión de dejarla e irse. Al menos nueve combatientes rebeldes y diez policías... ...han muerto este jueves en el transcurso de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y guerrilleros islamistas en el centro de Grozny, capital de Chechenia. No es cuestión de dejar ir estos elementos, ¿no? Esto es la realidad hoy, mientras se habla en otras áreas de diálogo. Y hay encuentros de más alto nivel. La desinformación es grande. Pero la información es que diez agentes muertos, una veintena de heridos... Y en los enfrentamientos que se prolongan desde la marrugada, al menos siete combatientes armados murieron abatidos por la policía... ...cuando se habían atrincherado en la casa de la prensa en Grozny. Después de mantener este tiroteo que les hemos mostrado, una operación antiterrorista desplegada por las autoridades chechenas... ...continúa en estos momentos en torno a una escuela de la capital... ...donde ha sido localizado un grupo de nueve guerrilleros. La gente, testigo, sin poder actuar, ya no sabe qué decir. Luisa Mudilleda dice... Fue muy aterrador y peligroso. No dejaban de tirotearse y bombardear durante toda la noche. Tienen miedo de encender la luz. Vivimos muy cerca, la zona atacada por los terroristas. Y por supuesto que estaba preocupado por mi hijo, que es policía. Estaba preocupado por él y por todo el mundo. Es todo lo mismo. Todos somos hermanos. Y me preocupa mucho más lo que pueda pasar aquí con los niños. Lea Jiménez Putin hoy decía, como les hemos adelantado, a algunos países les gustaría ver a Rusia desmantelada como Yugoslavia. Y prepara a Rusia para una larga confrontación con Occidente, decían los medios precisamente occidentales. La seguridad era estricta hoy, sobre todo en esta zona, pero también se reflejaba la tensión desde aquí hasta el Klemen. Mientras esto ocurría en el Teatro de Operaciones, Vladimir Putin realizaba declaraciones durante el discurso anual sobre el Estado de la Nación en el Parlamento ruso. En un año marcado por la reunificación de Crimea y las sanciones de Occidente a Moscú y la ralentización de la economía. Amanecía el día y prometía ser muy periodístico, vaya que lo fue. El mandatario ruso ha denunciado en su mensaje a los parlamentarios que si no hubiera ocurrido lo de Ucrania, habrían inventado una u otra razón para impedir el crecimiento de Rusia. Las sanciones no son la reacción nerviosa de Estados Unidos o sus aliados ante nuestra posición hacia el golpe de Estado en Ucrania y no están relacionadas con la llamada primavera de Crimea. Si todo esto no hubiera pasado, se inventarían alguna otra excusa para contener la creciente fuerza de Rusia, ha dicho concretamente Vladimir Putin. Por eso Putin insistió en que Moscú no va a obedecer a la presión de Occidente respecto a la situación en Ucrania. ¿Para qué esta violencia en Ucrania? Se ha preguntado Putin. ¿Intentan convencernos de que esta es una política equilibrada que tenemos que obedecer ciegamente? Esto no sucederá. Gran Salón de San Jorge, recubierto de puro oro desde las paredes al techo. Gracias. templo en jerusalén para los que confiesan el islam y el judaísmo y así es exactamente como lo haremos tratar de aquí para siempre y luego tocó el tema de ucrania lo que vemos ahora en ucrania la tragedia en el sureste ha confirmado nuestra posición es la correcta como es posible sobre la base de estos hechos apoyar un cese armado del poder la violencia los asesinatos tomen los sangrentos acontecimientos en odessa donde las personas fueron quemadas vivas como es posible apoyar los siguientes intentos de utilizar la fuerza armada para reprimir al pueblo en el sureste que estuvo en desacuerdo con este trastorno voy a repetir cómo es posible para apoyar esto y además mantener discusiones hipócritas dijo putin sobre el derecho internacional y los derechos humanos eso es puro cinismo al hablar de las sanciones esto no solo es una reacción nerviosa de los estados unidos y sus aliados a nuestra postura en lo que respecta a los eventos y al golpe de estado en ucrania ni siquiera en lo que se refiere a la llamada primavera de crimea estoy seguro de que si todo esto no ocurrió y quiero subrayar esto mis colegas respetables especialmente para ustedes para los políticos que se sientan aquí en la sala hoy aunque todo ello no tuviera tenido lugar iban a venir para arriba con alguna razón más para contener la capacidad creciente de rusia para tratar de influir en ella o mejor aún para utilizarla para sus propios objetivos nótese que el tema es más que delicado y no improvisa está redactado de antemano es contundente y lo lee cada vez que alguien piensa que rusia se ha convertido en demasiado fuerte independiente estos instrumentos se encienden inmediatamente sin embargo no hay ninguna razón para hablar a rusia desde una posición de fuerza incluso cuando rusia se enfrenta a dificultades internas como lo fue en la década de el apoyo al separatismo en rusia desde el extranjero incluida la información política y financiera a través de los servicios de inteligencia era absolutamente obvia y no hay duda de que ellos habrían querido ver un escenario como yugoslavia del colapso del desmembramiento para nosotros con todas las consecuencias trágicas nosotros no permitiremos eso contundente como no recordamos otro en los últimos años rusia va a estar abierta al mundo dijo ha reiterado hoy que no se aislará a pesar de algunos gobiernos de ciertos países que intenten construir alrededor de rusia una especie de telón de acero rusia estará abierta al mundo a la inversión extranjera y a los proyectos conjuntos este discurso supone el mayor enfrentamiento con occidente desde el fin de la guerra fría y con los problemas económicos llamando la puerta y el líder ruso ha afrontado directamente en esta locución la situación de la península de crimen y ucrania y ha lanzado propuestas para sortear las consecuencias de la recesión y además la caída de los precios del petróleo como consecuencia la fuerte devaluación del rubro un 60% respecto al dólar en 2014 y casi 9% este año que putin quiere rebajar al 4% y el recorte de los presupuestos han seguido en directo el discurso 1.100 personas en este auditorio formado por los miembros de consejos de la federación los senadores el gobierno en pleno los diputados de la duma la cámara baja y la dirección del tribunal constitucional y al tribunal supremo así como gobernadores regionales presidentes de los parlamentos regionales líderes de las cuatro confesiones religiosas tradicionales cristianas del país y ortodoxos y judíos además musulmanes y budistas putin ha afirmado que rusia no va a renunciar a sus relaciones con la unión europea y eeuu a pesar de las sanciones económicas que estos y otros países han impuesto a rusia debido a la política de rusia sobre ucrania pero moscú dijo también quiere fomentar los contactos con otras latitudes nuestro objetivo es conseguir tanto socios en occidente como en oriente vamos a ensanchar nuestra presencia de esas regiones donde no mezclan la política y la economía en los últimos meses moscú se ha acercado a pekín con quien ha firmado varios acuerdos comerciales especialmente en el sector energético esta semana putin se encontró en ancara con el presidente turco tajib erdogan tras renunciar a la construcción del sound string que iba a llegar a europa central por el sur putin anunció la construcción de una tubería hasta turquía en una clara señal a la unión europea el discurso también que estamos viendo dio para sacar músculo aunque el jefe del kremlin no lo usó para lanzar amenazas sino para advertir que a rusia no se le puede amenazar el presidente ruso aseguró que rusia no tiene intención de participar en una carrera armamentística pero ha prometido que la capacidad defensiva del país estará preparada nadie conseguirá añadió enfáticamente nadie conseguirá la superioridad militar sobre rusia ha insinuado putin que ese objetivo podría ser el de los países occidentales cuando han dicho que las sanciones no tienen relación con la anexión a crimea por parte de rusia más contundente y el salón de san jorge de bote en bote cerraron con el histórico y hermoso himno visiblemente emocionado en un momento de su discurso dijo recuerden cómo terminó hitler cómo acabó el deseo de hitler de devorar a rusia de la faz de la tierra y reiteró el apoyo al separatismo en rusia desde el exterior continúa quieren desintegrar a rusia querían hacerlo como hicieron con yugoslavia fracasaron porque los detuvimos potín sostuvo que la creación del sistema global de defensa antimisiles de eeuu representa una amenaza no sólo para rusia sino también para todo el mundo y en este momento en el 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 momento y en el momento 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 Gennady Yuganov líder del partido comunista decía creemos que el giro hacia la seguridad nacional el patriotismo de estado y una formación de calidad del personal es muy importante en este sentido haremos lo necesario irina yarovaya decía creo que lo más importante que dijo fue el hecho de que un futuro de rusia será fuerte independiente y soberana y todavía quedaremos amables y abiertos listas para la creación tenemos nuestros propios planes de desarrollo y las soluciones que se ofrecen por parte del presidente para apoyar a las pequeñas empresas para la seguridad y para traer la vuelta al capital a rusia y la lucha contra la corrupción es un plan completo para el futuro desarrollo antón suliano ministro de finanzas de rusia cuando los precios del petróleo cayeron fuertemente no se tomaron riesgos se especuló sobre si era más sensato invertir en moneda extranjera debido a que el rubro fue cada vez más barato y así sucesivamente en cuanto a los precios del petróleo se estabilicen y esperamos esto va a suceder la tasa del rubro también se estabilizará vean el tremendo salón dorado y no es el único recuerdan como cuando aquel presidente bush hijo llegó acá el salón y empezó a mirar aquello y quedó así fue insólito perdió se olvidó que todas las cámaras lo estaban tomando el hombre de la calle también tiene su opinión alexei era quien hablaba y decía usted sabe yo estoy viajando mucho hay muchos países tantas mentes así que no voy a sacar conclusiones decisivas por ahora por supuesto que vamos a estar bien decía natal y otra residente vean esto todo está forrado de oro desde la época de los sales es impresionante sólo cuando uno está allí y tuvimos la suerte por nuestro trabajo de estar allí incluso por una causa de protocolo nos quedamos todos tomando té largo tiempo observando todo aquello que es el paso del tiempo es impresionante veamos qué dice otra vez el hombre de la calle natalia dice por supuesto que vamos a estar bien tengo muchas ganas de que esto mejore y la jibir dice si vamos a gestionar todo de quién es la culpa no es una pregunta fácil es difícil el hecho es que los estadounidenses no han cumplido con su palabra prometieron que la otan no se movería hacia nosotros y esto es muy importante es una amenaza para nosotros hemos empezado a reflexionar sobre eso obviamente andrei dice no estoy de acuerdo de que la culpa es de occidente pero sí creo que vamos a estar bien si no hubiera crimea habríamos llegado al mismo resultado tal vez no en una forma tan aguda pero sería lo mismo mientras el hombre de moscú se pregunta hasta dónde va esto cumbre de cancilleres del ámbito europeo en basilea suiza y aquí las cosas también estaban interesantes una cumbre que se trae todo lo necesario para hacer frente a esta más que fluida situación por parte de la organización para la seguridad y la cooperación en europa y comienzan a llegar los pesos pesados algunos no están pesados y y más simpáticos que otros por ejemplo aquí la que llega en primer lugar va a ser federica mongerini la jefa de la política exterior y luego es recibida por el titular no residente de suiza dirige buhalter oportunidad de foto luego unas palabritas y viene el vice ministro de grecia evangelos venicelos cuarto bate de gran peso específico posteriormente lo haría secretario francés de asuntos exteriores arlen desir la maestra de ceremonia anunciaba ahora a fran walter stannmayer ministro de relaciones exteriores de alemania recuerden que en alemania este no es el canciller en alemania canciller es el jefe de gobierno él es ministro de relaciones exteriores no hay equivalencia luego el ministro de relaciones exteriores de la federación de rusia seriedad y labró todos son recibidos por el presidente suizo dirige burhalter aquí el canciller ucraniano pablo clinkin luego el británico james linnington y por su orden secretario de estado john kerry lo haría después del secretario de relaciones exteriores del reino unido bueno todo esto para la gran cumbre de basilea de la organización para la seguridad y la cooperación europea donde había muchos más pesos pesados pero estos son los que les hemos mostrado hoy y alemania defiende el acuerdo de minsk como base para resolver el conflicto en ucrania que estaba ahí sobrevolando permanentemente todo lo que se hacía en la agenda cualquiera sea el caso uno de los que abrió fuegos bueno aquí se mandaron una bilateral retrasaron todo el protocolo secretario kerry aprovechó descaradamente el momento para hacer una mini bilateral y la de protocolo le dijo señor están trancando a todos los demás dignatarios que están llegando típicamente estadounidense frank walter stammair salió al frente y fue en este momento el vocero de la organización para la seguridad y la cooperación europea no hemos logrado tanto como nos gustaría tener el peligro de una nueva escalada no ha sido evitado a pesar de los acuerdos de minsk todavía hay tiroteos y la gente está muriendo pero nadie sabe dónde estaríamos sin los esfuerzos de la organización para la seguridad y la cooperación económica y suiza seguramente no habríamos observadores en el este de ucrania y no tendríamos los acuerdos de minsk y nos gustaría estar lejos de la aplicación de los acuerdos de minsk por supuesto continuará hoy a conformar las razones por qué el conflicto en el este de ucrania esperamos un intercambio franco en el que vamos a dejar en claro que vemos las acciones de rusia en crimea como una violación del derecho internacional que no podemos aceptar la desestabilización de ucrania y espero que habrá una oportunidad para discutir la manera de superar la situación actual y los pasos a seguir juntos con el fin de salir de la crisis y la inminente o digamos nuevamente inminente conflicto militar posible creo que hay elementos en los acuerdos de minsk que deben aplicarse lo antes posible por ejemplo la línea de finalizar el conflicto que tiene que ser fija y aceptada por ambas partes y las retiradas acordadas de armas y combatientes a 15 kilómetros como mínimo a ambos lados de la línea del cese de fuego consideró que el más urgente de estos momentos es el relativo a la línea de separación la línea de cese de fuego a partir de la cual las fuerzas de ambos lados deben alejarse una distancia de 15 kilómetros cada una y retirar su armamento pesado de esa área necesitamos ajustarnos al protocolo de minsk pero se deben cumplir sus puntos en primer lugar el de la línea de separación Kerry tuvo una oportunidad de reunirse con Lavrov y aquí ajá, ajá crean la gestualidad quien toma cámara y dónde incómodo Kerry tranquilo Lavrov tiene muchas más horas de vuelo pero esto es una pelea con silenciadores Kerry y Lavrov hablaron de Ucrania por supuesto de Irán y de la amenaza yihadista secretario de estado John Kerry y el ministro al uso de exteriores mantuvieron hoy un encuentro bilateral en el que hablaron sobre Ucrania las negociaciones nucleares de Irán y el grupo yihadista, Estado Islámico a su vez la agenda de Kerry también fue mostrada allí el encuentro se produjo durante la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y Seguridad Europea que se celebra en Basilea y Lavrov le dijo a Kerry acá pero no lo tomaron las cámaras por supuesto Lavrov le dijo aquí así que tenemos tropas en Ucrania ¿no? ¿y por qué la CNN y cualquiera de sus grandes cadenas en Estados Unidos no muestran las tropas rusas en Ucrania? el ministro de asuntos exteriores seguía Lavrov aquí en pantalla mantuvo este jueves un encuentro como vimos con el secretario de estado John Kerry en víspera de su cita en Basilea, Suiza ambos responsables políticos estrecharon la mano y luego se pidió a los periodistas desocupar la sala entonces un periodista preguntó a Lavrov sobre su opinión acerca de las palabras de Kerry de que presuntamente supuestamente cientos de militares rusos han muerto en Ucrania como informa Rosyllez Callagazeta el ministro ruso contestó que no se trataba de una rueda de prensa pero luego se dirigió a Kerry preguntándole ¿de qué tropas rusas en Ucrania están hablando? al no recibir una respuesta de Kerry por lo menos no una respuesta clara de su inlocutor le formuló otra pregunta si en Ucrania hay tropas rusas entonces ¿por qué CNN y los canales estadounidenses no las muestran? bueno, mientras tanto esto es lo que ocurría en Crimea en la base aérea Belbec los NK-30 de última generación como los que tiene gracias al comandante eterno Hugo Chávez Frías la fuerza aérea venezolana casas de supremacía aérea ya que no nos daban repuestos para los F-16 oh, qué problema ahora tenemos NK-30 superiorísimos en todos los aspectos el coronel Tayyiga GF jefe del estado mayor de la división aérea con sede en Belbec dijo las tareas a realizar son lo que se espera de estas aeronaves de alta capacidad desde el apoyo a las fuerzas en tierra en el campo de batalla hasta la segura destrucción de los blancos aéreos a cualquier altura a partir de la más baja hasta la estratosfera podemos combatir podemos combatir a 18.000 20.000 y 30.000 metros de altura por lo tanto Rusia ha enviado parte de su fuerza aérea a la zona y su Shukhoi-30 a la base aérea de Belbec como estamos viendo los helicópteros de apoyo táctico y de comandos y tanto en los más altos niveles ya casi en la estratosfera como en vuelo resante el jefe del estado mayor de la división del aire en Belbec dijo nadie podrá hacer frente a este despliegue porque tenemos todo lo necesario nadie se atreverá a buscarnos una provocación bueno atalicemos en la realidad de los mercados aquí tengo los resultados de hoy el precio del crudo venezolano estable a 68 dólares con 8 centavitos el precio de los sexta OPEP 67 dólares con 31 a la baja sube sin embargo el West Texas 67 dólares con 85 y nos compensa en el promedio de la canasta pero no mucho también el Brent del Mar del Norte ha subido a 70 dólares con 85 baja la onza Troy de Oro 1208 con 20 baja también el precio del café 182 dólares con 88 el quintal el precio del cobre en igual tendencia 6.451 redondos la tonelada sube el níquel 16.325 redondos la tonelada buena noticia para nuestros productores y la soja baja 371 con 39 al cierre precio del euro 1.23 respecto a la divisa estadounidense no veo nada en los monitores de nuestros satélites que mejore lo que les hemos mostrado o lo que pensamos mostrarles en el segundo bloque breve corte y volvemos con el segundo bloque como he dicho y no se lo pierdan ya volvemos Vanessa y Pedro se fueron a Canaima a probar la sopa de pescado con bachaco ¿será que les gustó? disfrutaron de un salto cheno el salto el sapo sentarnos sobre la cima de estas montañas es un momento perfecto en el que se siente la energía que de ella se emana un país una laguna un paraíso que chévere es Venezuela este domingo edición Canaima a las 9 y 30 de la mañana más BTV más revolución pensando en comenzar tu negocio propio te ayudamos a materializar tus sueños ofreciéndote el microcrédito que necesitas para adquirir tu local comercial o remodelación compra de vehículo o equipos para el desarrollo de tu actividad productiva gracias al gobierno bolivariano te financiamos hasta el 100% de lo que solicites según tu capacidad de pago hasta 60 meses para pagar y periodos de gracia de hasta 6 meses todo nuestro esfuerzo es para que garantices el futuro de lo que realmente importa Banco Bicentenario señorita por favor un doctor mi esposo se está sintiendo mal ¿tiene seguro? si me permite su célula por favor para pedir clave ¿cómo que clave? no es que mi papá se siente mal es una emergencia disculpe señora pero ya no hace falta esperar por clave ya vio el aviso si tienes una emergencia y la clínica se niega a atenderte por falta de clave llama al 0800 FISCA00 disculpe ya le llamo al doctor Ministerio Público no a la impunidad volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y en medio de estas circunstancias hoy está está iluminada hoy la estatua de la libertad de Nueva York vamos a mostrarla un momento señor director porque cuando decimos en pleno desarrollo es en pleno desarrollo nuestro eslogan de más de tres décadas cuatro décadas casi ahí la tienen la gran dama recuerdan que eso fue un regalo de Francia por la ayuda en uno de los conflictos volvemos a estudio señor director bueno ahora vamos a Washington nos mantenemos en la costa oeste digamos Nueva York y cruzamos el Potomac y nos vamos a Arlington y vamos al Pentágono ¿por qué? porque en medio de toda esta crisis este oeste un veterano curtido como el secretario de defensa Chuck Hagel por alguna razón presenta renuncia a ese importante cargo en la administración Obama ¿renunció o renunciaron? no lo sabemos pero vamos a mostrarle lo que son acontecimientos en pleno desarrollo de acuerdo a la versión oficial que nos llega y en ese sentido la rueda de prensa del Pentágono que hoy estaba suficientemente concurrida dio lugar al menos algunas declaraciones me siento muy seguro que a medida que me vaya de aquí todos nosotros juntos como equipo hemos preparado esta institución en los últimos años para hacer frente a estos grandes temas que están por delante estos grandes temas son todavía indefinibles sabemos que algunos de ellos son desafíos a largo plazo y yo creo que hay que saber cuando hay que dejar también los temas luego dijo no hubo diferencias importantes en cualquier área ese no es el motivo por el cual me voy claro que siempre hay cuestiones de estilo y como hacer las cosas y son cosas que mueven lo suficientemente rápido la agenda pero este país como he dicho está bien servido al tener un presidente como el presidente Obama que es reflexivo que es cuidadoso este es un momento en que una nación poderosa la nación más poderosa de la tierra debe tener cuidado en la aplicación de su poder vieron la advertencia que deja Obama comparecerá junto a Hegel en la Casa Blanca a partir de las 11 y 10 hora local las 16 y 11 GMT y el New York Times el primero en informar la renuncia aseguró citando a los altos funcionarios de la Casa Blanca que no identificó que Hegel deja al Pentágono por presiones del propio Obama que busca un cambio de estrategia en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico y este es el otro tema policía que le hace una llave en el cuello a un negro y lo asfixia y muere ahora el oficial blanco Daniel Pantaleo genera otro problemón de tipo racial como se subsana esto va a ser difícil incluso esto llegó casi a opacar para algunos la renuncia nada menos que del secretario de defensa de los Estados Unidos por presuntas discrepancias con el presidente Michelle Ogunzaña creo que fue muy triste creo que una vida se pierde y yo creo que la gente tiene que tener en cuenta las grandes tácticas que se utilizaron quiero que nos presten atención su grito de ayuda esto es muy triste yo solo espero que las protestas sean tranquilas y todo el mundo se mantenga en calma y espero que podamos resolver esto para que no se vuelva a ocurrir creo que fue una estupidez yo no sé de dónde sacan esos jurados pero creo que deberíamos haber arrestado a este hombre porque lo hizo porque creo que eso no era cierto realmente creo que estaba equivocado si pones a alguien en un estrangulamiento debe estar acusado por ello no puede ser que se salga con la suya y aquí William dice bueno el tipo es un tipo grande más grande que tres o cuatro oficiales que lo llevaron hacia abajo entonces como se asfixia o se maltrata hasta matarlo no veo eso suena raro que los oficiales haciendo lo que debían hacer tuvieran esas consecuencias ve lo que estoy diciendo porque un tipo grande él no es un hombre pequeño así que los oficiales fueron exonerados así que no creo que haya nada malo juegos previos aquí hay algo raro en todo caso Kimball Clinton dijo esto es terrible por supuesto que es una tragedia mientras no tratamos de ir a quemar hasta Nueva York a veces se gana a veces se pierde es una situación triste todo el camino y todo alrededor eso es lo que es él me dice se trata de dos leyes que tenemos uno para otro conjunto y otro para nosotros refiriéndose a los negros nosotros somos malos nosotros somos muy malos y el policía blanco salió absuelto la polémica de la llave del estrangulamiento que mató a Eric Gardner y el hombre negro desarmado a quien trató de arrestar por vender cigarrillos sueltos en la calle murió un hecho que ha causado extensa polémica y es la táctica que la gente utilizó durante el intento de arresto la llamada llave de estrangulamiento que se pudo observar en un video que dio vueltas por el mundo cuando salió a luz el video del incidente del comisario de la policía Bill Patton cualquiera sea el caso el reverendo Al Sharpton fundador de la cadena de acción nacional decía estamos lidiando con una crisis nacional donde los últimos 90 días a partir de estos tres casos un niño de 12 años de edad en Cleveland otro funeral justo el de hoy ¿cuántas personas tienen que morir antes de que la gente entienda que esto no es una ilusión esta es la realidad de América y esto tiene que llegarse a un acuerdo y luego el reverendo Al Sharpton fundador y presidente de la red de acción nacional decía aquí y ahora esto tiene un hombre estrangulado hasta la muerte la cinta de video dice 11 veces no puedo respirar lo dice 11 veces es contra las directrices del departamento de policía hacer una llave de presa es contra la ley de la policía para tener una llave es contra la ley para tener una fuerza excesiva buen car la madre de Eric Garner dice estoy realmente decepcionado con la decisión del gran jurado de esta noche no sé qué video estaban viendo evidentemente no era el mismo que el resto del mundo si vio y estaba mirando y luego la madre de la víctima dice porque necesitamos todo su apoyo si queremos un rally queremos una manifestación pero en paz hacer una declaración pero que sea en paz y con esa tranquilidad habla de la muerte y ahora la viuda de Eric Garner por supuesto que no el tiempo para el remordimiento habría sido cuando mi marido estaba gritando déjenme respirar eso habría sido el momento para que él mostrara algún tipo de remordimiento o algún tipo de atención durante la vida de otro ser humano cuando él gritó once veces no puedo respirar así que no hay nada que él o sus oraciones y cualquier otra cosa me haga sentir diferente no yo no acepto sus disculpas no me importa un bledo sus condolencias no me podría importar menos él el policía todavía está trabajando todavía está recibiendo su cheque de pago todavía está alimentando a sus hijos y mi marido es de seis pies está bajo tierra Black lives matter Black lives matter Black lives matter I can't breathe I can't breathe I can't breathe Nueva York sigue siendo el teatro de operaciones de la indignación Manhattan Westside Highway todos detrás de las líneas en paz manifestaciones en Nueva York tras decisión de no enjuiciar al policía blanco varias personas arrestadas luego de una manifestación en la cercanía del Rockefeller Center contra la decisión del gran jurado de no enjuiciar al policía blanco responsable de otra muerte de un padre de familia negro importante fuerzas de policía desplegadas en la ciudad tras esta decisión judicial la segunda del mismo tipo tras la que dejó en libertad el 24 de noviembre a un policía blanco que mató a un joven negro en Ferguson, Missouri lo mostramos aquí lo que provocó violentas protestas cientos de manifestantes decidieron cita en el barrio Rockefeller Center en Manhattan en medio de los turistas llegados para admirar el tradicional árbol de Navidad que debía ser iluminado precisamente esta noche la policía que había blocado completamente la sexta avenida detuvo a varios activistas que intentaron sentarse en la calzada hacia el fin de la tarde caída la noche otra manifestación tuvo lugar en la estación Grand Central donde alrededor de 50 manifestantes se tiraron al piso simulando estar muertos antes de clamar no puedo respirar no puedo respirar las palabras pronunciadas por Eric Garner de 43 años antes de morir de un paro carriorespiratorio al ser tomado por el cuello con una llave por un policía el 17 de julio en Stating Island en Nueva York otras protestas tuvieron lugar en ese barrio de la Gran Manzana Daniel Pantaleo el agente de 29 años que sujetó a Garner por el cuello una práctica prohibida en los manuales de la policía fue dejado en libertad por el jurado de acusación que examinó su caso este miércoles a pesar de que el médico forense de la ciudad había estimado que el verano boreal se había que en realidad se había tratado de un homicidio eso fue lo que dijo el médico forense los manifestantes que trancaron un poco el tránsito y tenían pancartas que decían negro vive la materia y acusa al sistema otro decía ¿a quién llamar cuando el asesino lleva una placa de policía? Nueva York protesta por la muerte de otro negro muerto a manos de un policía blanco la decisión del jurado investigador de no procesar penalmente al policía blanco que causó la muerte por asfixia un hombre negro mientras trataba de arrestarlo por vender cigarrillos sueltos en la calle desató protestas en Nueva York mientras los inconformes comparaban el caso con la muerte del joven Ferguson en Missouri nos vamos a Washington obviamente Obama cuando se trata como hemos visto lamentablemente en los últimos días en nuestro sistema de justicia penal demasiado estadounidenses sienten una injusticia profunda cuando se trata de la brecha entre nuestros ideales declarados y como las leyes se aplican en el día a día debo mencionar que antes de venir aquí tuve la oportunidad de hablar con el alcalde Bill de Blasio en Nueva York y yo le encomendé por su trabajo ayer y por la forma en que los neoyorquinos están participando en protestas pacíficas y esta actitud constructiva no era más en la Casa Blanca como nosotros el lunes mientras comenzamos a tomar algunas medidas concretas para fortalecer la relación entre la policía y las comunidades negras tengo la intención de tomar más medidas con líderes como él en meses por delante pero más allá de lo específico y de este tema tiene que ser abordado todo el problema asegurándose de que la gente tenga confianza que la policía y el cumplimiento de la ley y la actitud y la función de los fiscales está sirviendo a todos por igual esta es la cuestión más amplia de restauración en un sentido de propósito común bueno hoy el amigo presidente de la hermana república de Ecuador era protagonista vuelva en su mirada hacia el pasado buscando explicaciones a su presente ineludiblemente encontrarán tu nombre el presidente de Ecuador Rafael Correa encabezó el homenaje al primer mandatario de Uruguay José Pepe Mujica le entregaron la orden nacional del gran collar los pueblos de América aquí representados te decimos el mañana crecerá de la semilla fértil que tú has sembrado en este nuestro presente en nombre de los 15 millones de ecuatorianas y ecuatorianos creo no equivocarme con todo respeto en nombre de los 500 millones de latinoamericanos representados en UNASUR queremos agradecerte y reconocerte querido presidente querido presidente toda América Latina no solo Turuguay te reconoce cuando caminas entre la gente casi sin escolta ni seguridad cuando aprietas la hambre y entras por un pan en la primera tienda que encuentras abierta cuando refugias en el palacio presidencial a los indigentes tu pueblo te reconoce y se identifica contigo cuando reniega de las circunstancias que no puedes cambiar cuando le ayudas a reparar el techo dañado a tu vecino en la madrugada cuando te ríes de los protocolos cuando llevas en tus brazos a Manuela tu mascota a la que le falta una patita y que se cuele entre las alfombras rojas sobre las que las que pasas de largo tienes razón al decir tienes razón al decir que vivir mejor no solo es tener más sino ser más feliz son dos cosas distintas hacia allá están encaminados nuestros esfuerzos ser felices es el buen vivir hacia lograr una patria grande sin miseria pero también sin opulencia digna feliz sencilla como es nuestro pueblo pero feliz la patria del buen vivir nuestros pueblos no pueden esperar más se han despertado y su paso de gigantes entre selvas páramos montañas pampas y playas nos empuja a desterrar de una vez y para siempre la sujeción la exclusión la miseria gracias por tu ejemplo compañero presidente en marzo se acaba tu periodo Dios te bendiga a ti a Lucía en esta nueva etapa de tu vida pero en nombre de un país hermano agradecido en nombre de una patria grande agradecida permíteme permíteme otorgarte con teniendo ese inmerecido privilegio permíteme otorgarte el collar con la máxima distinción que da el pueblo ecuatoriano la orden nacional al mérito en el grado de gran joya de una patria grande de una patria grande Este es el hombre que nos contó aquí en nuestro estudio, Pepe Mujica, que estuvo ocho años dentro de un maljibe para que se volviera loco y el único ser viviente con el que se encontraba era una rata en la madrugada o una cucaracha y guardaba trocitos de pan para la rata. ¡Gracias! 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 Nunca hemos visto al Pepe con corbata, pero miren qué collar. Queridos compatriotas, todos, queridos compatriotas, señores presidentes, colegas, de estos años de avatares, señores cancilleres, yo les tengo que agradecer infinitamente. Soy un paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. Bueno, en realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. No tengo vocación de héroe. Tengo, sí, una especie de fuego adentro. Me retomo en la injusticia social, las diferencias de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un monordaro que no puede vivir solo, necesita de los demás. Y ese es su disco duro, su disco duro es social. Por eso tiene razón Aristóteles, el hombre es un animal político. Y lo es porque no es un felino. Necesita de la sociedad, se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero la historia, el devenir, ese 10% de la historia del hombre arriba de la tierra, no el 90%, es responsable de nuestra civilización, que nos dio cosas hermosas. Al fin y al cabo, en este siglo vivimos 40 años más que lo que vivían en promedio de esos 100 años. Al fin y al cabo, yo sé que hay hambre, pero hay el doble de población, hay el doble cantidad de alimento. Lástima que tiramos casi el 30% de la comida que producimos. Ni siquiera se la damos a los perros, menos se la damos a la gente pobre. Esas son las contradicciones de nuestra civilización, desnuda, clara, agresiva, que nos dan razón, nos cargan las baterías para seguir luchando. Pero nunca el hombre tuvo tanto como hoy. Nunca. Nunca tanto conocimiento. No me canso de repetir y recordar los dos millones de dólares por minuto. Se gastan en el mundo dos millones de dólares por minuto en presupuesto militar. Decir que no hay plata en este mundo para un gigantesco plan Marshall que recorra toda la tierra a favor de los pobres para integrar a la vida humana a los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo. Decirme que no hay recurso en no tener vergüenza. Bueno, el Pepe tiene todas las aristas que se le puede ver, es un personaje tan multifacético. Y nunca lo vimos con corbata, ciertamente. Tal vez sea bueno recordar alguna de las anécdotas que lo caracterizan. Que después de haber estado, y lo contó aquí en nuestro dossier, tuvo ocho años en un aljibe para que se volviera loco, no tenía ni con qué suicidarse, que nunca fue su intención. Y guardaba trocitos de pan, mendrugos de pan, de la mísera ración que le daba para que se muriera en ese pozo y se enloqueciera, o se diera la cabeza contra las paredes, para darle de comer a una rata que aparecía entre las dos y las tres de la madrugada. Y la otra forma de vida que en esos ocho años pudo tener al alcance de la vista era una cucaracha. Lo contó aquí. Ese es el Pepe que no pudieron quebrar. El exguerrillero Tupamaro. Los Tupamaro cambiaron la filosofía de todas las guerrillas, porque en un país como Uruguay, que como les dije, volarlo de norte a sur y viceversa, es como volar sobre un billar, campos verdes estupendos para la ganadería, la agricultura. No hay donde esconderse. Entonces la guerrilla, la única manera de esconderse es si era guerrilla urbana. Y eso cambió todo el manual y volvió loco lo de la CIA. Había gente, a ver si, había gente que estaba gerenciando o subgerenciando un banco y decía, me tengo que ir al odontólogo. Iba al odontólogo, iba y asaltaba otro banco y entregaban inmediatamente el dinero ese a otros guerrilleros que lo estaban esperando. El hombre volvía y decía, uh, estuvo fuerte esto, y vamos a seguir trabajando. Pepe es el hombre que llegaba en Motoneta en su primer mandato como parlamentario y se estacionaba donde paraban los carros de los diputados y los senadores. Y entonces, aquella anécdota increíble que nos contó aquí, bueno, él no la contó, de esta la sabemos. Viene uno de los guardias y dice, para, este viejito se equivocó y se estacionó donde los diputados. Y entonces le dice, señor, disculpe, yo no lo voy a sacar de aquí, es un hombre mayor, pero, señor, disculpe, ¿usted va a tardar mucho ahí? Y el PP dijo, venía con su primer mandato de diputado, bueno, no sé, si me dejan cinco años. Es el PP. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Dondequiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, el programa de Cano, Dossier, finaliza aquí, y como productor y conductor les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.